¡Hola chicos! ¡Gracias! Venimos a ver aquí un puerto de vacaciones y venimos por un raspado y un aceite. Y ahorita vamos a comprar cosas, llaveritos y así. No les había vloggeado casi porque he estado súper ocupada, pero estoy haciendo todo lo posible para grabarles. Es que a mi señora viene ahí atrás, pero no puede salir obviamente. Me he gustado mucho. Voy a comprar aquí al centro de la ciudad de Veracruz y compré aquí en Cosmeticos Andrea. Y es donde siempre compro cosas cuando vengo a Veracruz. Y aquí ya tengo varias cositas que les van a encantar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos hacia México. Ya estamos volando. Les muestro. Vean. Vamos para la Ciudad de México. Aquí vengo con el gordito. Volamos en Aeroméxico. Y está padre, está padre. Ando toda rancia. Vengo toda de negro. Y les muestro cómo está todo. Espero me escuchen porque no quiero gritar mucho. Mi cara está rancia, rancia, rancia. Bueno, ya casi llegamos a la Ciudad de México. Viento trasero a 72 kilómetros por hora. Altitud no por 9,841. Me dan por un lado. Y llegamos a las 11.3. Ahí en México. Vamos a estar cuatro horas. No voy a poder ver a mi amiga Zorba porque ahorita estoy trabajando realmente. Mi percita por ahora va aquí abajito. Porque para que no se estresen. Caigo ahí va. Está padre. El avión. Vean. Aquí está el gordito. Vean unas manotas del gordito. Estoy comiendo unos taques. Y ya. Después de casi seis horas de México para acá, ya estamos casi por descender. Vean por favor mis ojeras. Me veo horrible. Súper cansada. Me parece un museo. Vean mis ojeras. Pero esto es por el viaje porque he estado cansada de todo el viaje. Todo el viaje. Todo el viaje. Todo el viaje. Pero al fin ya llegamos a casa. Muero por dormir en mi camina. Y quitarme estas ojeras. Me voy a poner una súper mascarilla ahorita para relajarme. Y desde ahí a dormir. Si no es que vamos a buscar presionado. Porque en la casa no hay nada, creo. No hay nada. Todo está congelado, así que... Porque en la casa no hay nada. No hay nada. Yo. Y ya, ya, ya. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!